Muchas gracias y por supuesto también agradecerles esta oportunidad a través de este medio de comunicación tan importante de la región como es Sion TV, lo invitamos también a que esté en sintonía y esté informándose también por supuesto a través de esta señal de lo que está ocurriendo aquí en el límite con la séptima región. Desde Chimbarongo, en la provincia de Colchagua, un saludo cariñoso, Cosme Mellado los espera.